...que tienen lo famoso con las empleadas, ¿no? Bueno, bueno, y te voy a decir algo. Las empleadas domésticas fueron las que fueron fundamentales para que la causa saliera a favor de Javier Naceli. Porque todas las empleadas que testificaron, absolutamente todas, que son como 10, que tuvieron, imagínate, en este cortito tiempo que estuvieron juntos. ¿10 pasaron? Vieron como 10, sí. ¡Wow! Todas dijeron que él era amable con ella, que nunca lo vieron maltratarla y que ella era la que generaba las peleas y la que lo buscaba para discutir. ¿Lo provocaba? Y que la mayoría de las empleadas que se fue, porque claramente se fueron yendo... No se la fumaban más a Vicky. No la querían a ella. No sé por qué me lo imaginaba, no leí la causa. Y se iban por ella. Y hay una que es la que ha hablado como medio a favor de ellos. Fue despedida por haberle querido robar un lápiz labial a Vicky. Y después Vicky, no sé cómo fue que se arregló con ella, ella fue la única que habló como en contra de Naceli. Y fue la que se da vuelta. Gerga, en realidad, dice la verdad. ¡Banquequio! Claro, cuando empiezan a preguntarle cosas, bueno, ella termina contando que no, que en realidad nunca vio violencia de parte de él hacia ella. O sea, que estaba puesta de testigo por parte de Vicky. Sí, todas estaban puestas por ellos. Todas fueron puestas por ellos porque eran las que más compartían la intimidad con la pareja. Había amigos también, familiares, Stephanie Zipolitakis también, los amigos también de Naceli. Había varias personas como testigo, pero para la jueza, los más importantes fueron estas empleadas, que son las que vivían con ellos. Claro, convivían. Porque estaban sábado y domingo. Ese día se pelean por lo de la empleada, que ella no le quería pagar y Naceli sí. Después sigue la discusión porque él quería la partida de nacimiento del bebé para hacer la ciudadanía yanqui y ella no se la daba. Él ahí le grita, esto también consta, le grita algo feo, sos una tonta, no sé qué le dices, discuten. Y él entonces se va. ¿Se va por qué? Porque ella en diciembre, esto fue en julio, en diciembre anterior, ella ya había llamado al 911 para denunciarlo. Ahí después se arreglan rápido cuando la policía va, ella enseguida desestima la denuncia. Pero él, por el consejo de sus amigos, le dice, cuando vos te peleás con ella, andate. Entonces él se pelea con ella y se va, se va de la casa, se va del departamento. En otra de las declaraciones, otra de las empleadas, dice que ella estaba todo el tiempo con el celular, diciendo, mirá que llamo al 911, llamo a la policía, te denuncia. De ser así me parece tan horrible, tan horroroso. Bueno, él se va y cuando vuelve, ella ya estaba con estos dos amigos que todo el tiempo están mencionados en la causa, Furcade y Díez, Nicolás Furcade y creo que se llama Lucas Díez, que generaban mucha molestia en la pareja. Cuando él llega, está con estos dos amigos armando un triciclo. Y dice, pero yo tengo un bebé de seis meses, ¿qué están haciendo armando este triciclo? ¿Para Vicky? Para el nene. Ah. Como que le pareció que era otro motivo por el que estaban ahí. Entonces él le empieza a decir, bueno, que quería que se vayan, que quería estar tranquilos, ya se ponen a gritar, él quería como trabajar. Se empiezan a pelear y ahí empieza la discusión y ahí como que se dan cuenta que el matrimonio se va a terminar y ella se quiere ir del departamento. Entonces él le dice, bueno, dejame despedirme de mi bebé. Y cuando lo quiere agarrar, está una de las empleadas, que es la que cuenta todo, empiezan a pelearse, ella lo agarra como de la cabeza, uno de los amigos le patea los testículos. Ay, no. Él también forcejea con ella, una situación violentísima con el bebé en el medio, la empleada se va con el bebé, ella se queda con los amigos, él le sangra la nariz, también como que se va por las escaleras, todo un conato de violencia terrible, una noche de terror. Y ella se va diciéndole, te voy a denunciar. Y ahí es cuando va a hacer la denuncia. Ella va a hacer la denuncia. Ahí aparece Fernando Burlando. Aparece Burlando, exacto. Que Burlando lo tenía también en lo del avión, ¿no? Sí, pero aparece Burlando, van a hacer la denuncia. Él también se va del departamento, habla con un amigo que también es abogado y le dice, le cuenta, le dice, estaban ahí y no sé, me revolaron unos papeles, no encuentro mi celular. Bueno, se encuentra con este amigo, ya se había encontrado con estos amigos a la tarde. Fue todo un, relatan todo, parece que tuviera 50 horas ese día, pero pasó de todo. Entonces el amigo le recomienda cambiar la cerradura. Porque dice, había uno que yo no conocía, uno de los amigos de ella, no sé quién es, yo tengo miedo, tengo bienes en mi casa, no sé si van a volver. Vi que uno tenía la llave, cambia la cerradura. Entonces por eso, él no vuelve más a la casa, pero ella sí vuelve al departamento. Y no puede entrar. Y no puede entrar. Y ahí se arma también todo el tole tole, me dejaste afuera con mi bebé, qué sé yo, que esto que el otro, y le imputan este otro delito, que él no puede, digamos, hacer eso. El amigo le había recomendado que hiciera una copia y que se la llevara a Vicky. Pero bueno, fue todo tan rápido que no llegaron a tiempo.